Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy súper feliz. Como Yvette mencionó, esta charla es sobre S-Bombs, el nuevo reto de la industria. Un poquito acerca de mí. Me llamo Michelle Ruiz. Trabajo como Developer Advocate a JFrog. Soy Java Champion, proponente del Open Source Código Abierto. Soy embajadora del CDF Foundation. Participo en el OpenCF Foundation, el Cloud Native de CNCF. Colaboré en varios libros. Los dos más recientes, bueno, el más reciente es DevOps Tools for Java Developers. Soy, o sea, realmente mi background es totalmente técnico. Y buenas noches, buenos días o el tiempo que sea para ustedes. Para mí son buenas noches. Son las 8 de la noche. Estoy en Suiza. Soy originaria de México, pero trabajo en Suiza y vivo en Suiza. Llevo más de 10 años aquí. Y pues, empecemos con el tema. Y les quiero hablar. Ah, otra cosa. Disclaimer. A veces voy a decir muchas cosas en inglés porque normalmente mi lenguaje de trabajo es o el inglés u otros locales, por así decirlo. Lo que les quiero hablar hoy es un reto nuevo en la industria. Y este reto viene por la cadena de suministro, lo que conocemos con el supply chain. Probablemente ustedes estén pensando en la cadena de suministro, porque el término provino de aquí, de sobre todo de la industria de la producción. Y entonces eran cadenas de logística para entrega, insumos, producción, distribución, etcétera. Pero no, el supply chain, ese concepto también lo estamos utilizando para software. Y en la mente de muchas industrias y de muchos desarrolladores empezó a tener más peso porque tuvimos en los últimos años, en los últimos cinco años, crisis existenciales en el software. Y la que yo creo que ustedes más recuerdan es la de SolarWinds. Y este tiene, de hecho, una historia, una historia detrás acerca de por qué Struts tuvo ese problema. Y básicamente es porque la empresa que estaba trabajando Equifax hizo un fork de Struts, hizo las diferencias o hizo cambios en el código fuente. Y nunca contribuyó de nuevo todos sus cambios en Struts. Entonces, el equipo de Struts empezó a mejorar tanto performance como seguridad, pero Equifax nunca o no actualizaba su software periódicamente por esta diferencia. Entonces, ese fue básicamente el problema. Struts no tenía esa vulnerabilidad, era la versión de Equifax sobre Struts la que desafortunadamente era vulnerable. Entonces, aquí hay dos lecciones. Primero es que supply chain attacks son muy destructores porque son durante mucho, mucho tiempo. La segunda lección es no contribuir a open source y crear tu propio fork puede tener grandes problemas a lo largo de la historia. El otro problema que tal vez ustedes recuerden es Lock4J y este fue tan, tan dramático, por decir, en una provincia de Canadá, en la provincia de Quebec, tuvieron que apagar literalmente todos los servidores durante una cierta cantidad de tiempo que pertenecían al gobierno porque no sabían si estaban afectados. Y también esto sucedió muchísimo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, de hecho, hubo problemas de seguridad en plantas nucleares, hubo problemas de seguridad, no de otro tipo, de hecho, hubo problemas en plantas nucleares, en plantas eléctricas. Es más, están oficinas de gobierno. Y el problema no es que atacaban, por decir, al Pentágono, porque el Pentágono es un poquito más complicado de violar, por decirlo, sino el concepto de supply chain attacks es te vas con el link o el elemento más débil de la cadena. Y entonces fue a través de Solar Wings que pudieron tener ese acceso. Y entre que se da ese acceso, ese backdoor o esa vulnerabilidad, hasta que se detecta, hasta que se puede remediar, duró mucho tiempo. Por eso se les dice que a los supply chain attacks tienen un long tail, que quiere decir que va a durar su efecto durante mucho tiempo. Y nosotros en México, o al menos eso es lo que yo escuchaba muchísimo en México y decía es, esta mata da para mucho. Y no solamente es este tipo de problemas, sino también, por ejemplo, en NPM hay diferentes tipos de ataques y algunos son tan sencillos o tan complicados que es difícil de seguirles y de prevenirles para algunos desarrolladores. Por decir, esta persona compra el dominio que se está utilizando por parte de los desarrolladores de un paquete en especial y utiliza esos dominios y esas cuentas de correo para robar sus credenciales, publicar nuevas versiones con algún problema en ellos, con malware o con cualquier cosa que. De hecho, este nuevo desarrollador decida incorporar. Y esto es nada más la punta del iceberg. De hecho, en muchos reportes acerca de la cantidad de ataques que ha habido y que hay todavía del tipo de supply chain attacks, se ha estado incrementando en los últimos dos años, 2020 y 2021 fue más del 300%. Entonces, también en la industria, el proteger nuestras cadenas de desarrollo y de consumo de software está tomando muchísima, muchísima atención. Y como les dije, ahorita confiamos muchísimo en código abierto y no me malentiendan. Yo soy la primera en decir, qué bueno, tenemos que seguir haciendo eso, tenemos que ser más código abierto. Pero el hecho es que el día de hoy, el 80% del software que nosotros estamos produciendo, por decir, si yo me dedico a escribir una librería o yo estoy haciendo un producto, el 80% del código no lo escribí mi equipo. Así de sencillo. Viene de open source. Y muchas de esas versiones de librerías que estamos utilizando no están ni siquiera actualizadas. Entonces, es un problema entre quién lo está generando, cómo lo consumimos y que nadie sabe qué es lo que estamos creando. De hecho, vamos a tener, voy a hablar con un co-speaker el viernes acerca de resolución de dependencias con Maven. Para que se den también una idea de cómo es de difícil determinar cuáles son esas dependencias, las versiones y las resoluciones que al final tenemos en nuestro software, en el software que producimos. Y esta es una imagen que viene de salsa. Es un proyecto muy importante que les recomiendo que vean. Se dan cuenta que hay QR codes en una de las esquinas. Entonces, si utilizan esos QR codes, los va a llevar a todas las referencias que pongo. Voy a publicar las slides posteriormente. Entonces, no se preocupen tanto. Y este es de, esta es una imagen que viene del proyecto de salsa. Y nos está mostrando cuáles son todos los lugares en donde podemos tener un problema de seguridad cuando estamos construyendo software. Desde que no tenemos un review en nuestros pull requests o alguien, de hecho, está haciendo un pull request o añadiendo algo a nuestro código fuente que no está autorizado o que no es correcto. Después, hay compromisos de seguridad en los repositorios. Recuerdan que GitHub tuvo ahí, en este caso, no lo afectaron, pero pues pudieron bajar el código fuente, que es igual de negativo. Si construimos desde código fuente que no es el intencionado o el que nosotros hemos determinado. Si lo estamos corriendo con GitHub Actions o cualquiera de otro de estos builders, como Travis, Bamboo, ustedes digan. Y los agentes han sido comprometidos. Entonces, también vamos a tener un problema ahí. Las dependencias, dependencias que tienen vulnerabilidades, dependencias que ya son muy arcaicas. Supongamos que logramos todo eso, no hay ningún problema. Creamos nuestro artefacto basado en el código fuente que intencionábamos, que teníamos intención. Los agentes no han sido comprometidos. Pero qué pasa si lo modificamos cuando lo hacemos upload, cuando lo publicamos, lo estemos publicando a un repositorio que está comprometido. Entonces, a lo largo de todo el proceso, vamos a tener lugares en donde hay ciertos problemas. Por lo tanto, nuestro vecino del norte, Estados Unidos, dijo, esto no es posible. Y en mayo del 12 del 2021, extiende el Executive Order 14.028. Entonces, en este Executive Order dice, no podemos no saber qué demonios hay en nuestro software. Necesitamos saber con qué fue construido para saber a qué somos vulnerables. Y en el supuesto documento de que seamos vulnerables y se reconozca que somos vulnerables, podamos identificar qué es lo que tenemos que hacer, remediation o cómo resolver el problema lo más rápidamente posible. Y entonces dice, ¿saben qué? Necesito que me crean unas definiciones de cuál es el software crítico. O sea, yo necesito saber cuál es el software básico que tengo que proteger y sobre los bloques de construcción más importantes. Entonces, me van a crear un guideline, me van a crear estándares o me van a decir cómo vamos a determinar todo esto, cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a consumir, cómo lo vamos a mantener. Y entonces, en parte de todo esto sale un concepto que es el concepto de SMOPS. Ahora, si se dan cuenta, yo les estaba hablando del 2021 cuando sucedió lo del Executive Order. Y ustedes me pueden decir, bueno, Ixchel, ¿y qué pasó? Bueno, el Executive Order llegó hasta su momento de maturación, que fue al año, en mayo 12 de 2022, donde se supone que ya teníamos un reporte o un programa piloto, en donde ya se estaba determinando qué era el SMOPS y qué es lo que se necesitaba informar o qué es lo que necesitamos como desarrolladores de software presentar para decir, esto es lo que contiene mi software. Estos son los ingredientes básicos entre los que yo estoy creando como desarrollador, más los que estoy consumiendo o poniendo como dependencias de open source. Y ustedes me podrán decir, bueno, Ixchel, ¿y ahora qué más? ¿Qué más ha sucedido en esa historia del SMOPS? Bueno, resulta que ya tenemos el OMB, estos OMB son MEMOS de la Office of Management and Budget, que realmente ya son las guías que van a utilizar para los proveedores de software de todo el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir esto? Que a esta fecha, bueno, no en esta fecha, les voy a poner la siguiente fecha, esto. Para septiembre 14 del 2023 ya se debe de tener una base de datos, no solamente generar una lista aparte con los ingredientes o con el atestamiento de qué es lo que viene en el software, también ya debemos de tener bases de datos con ello, también ya vamos a tener la lista de critical software, o sea, cuál es la critical software que estamos generando y que el gobierno necesita. Entonces, ya para el septiembre 14 del 2023, todos los proveedores de software del gobierno, al menos de Estados Unidos, deben de estar implementando este, esta guía. Este se llama el Secure Software Development Framework. La buena noticia es que está a discreción el que incluya ya el SBOM, pero si se dan cuenta ya que esté a discreción, si lo van a hacer, lo van a demandar o no, o requerir o no, ya estamos muy cerca. Entonces, SBOM es una, es un tópico que estamos, que la industria está teniendo en mente porque va a haber un efecto dominó. En cuanto ya un gobierno o un consumidor de software de esta magnitud diga, necesito mi SBOM, la recursividad de este requerimiento le va a pegar a todo el mundo y otros gobiernos y otras instituciones van a decir, ¿sabes qué? Esto es buena, una buena idea, tener más transparencia en lo que estamos consumiendo y generando como software. Entonces, esto va a suceder. Les recomiendo, ahí les dejo un sitio por parte de mi empresa, donde estamos hablando sobre las best practices, qué es lo que necesitan ustedes para generar SBOM. Bueno, parte de los problemas de SBOM, porque les voy a comentar algo interesante es, el SBOM tiene tres formatos estándares. Cuando yo empecé a leer hace algunos años sobre SBOM, yo dije, ¿cómo es posible que tengamos tres estándares? Cuando tú tienes tres estándares, tres diferentes formas de contestar una pregunta sencilla, eso incrementa la complejidad de interpretar esa respuesta. Resulta que SBOM va a tener diferentes consumidores y nacen esos tres estándares con diferentes usos o en diferentes tiempos. Entonces, les voy a explicar un poquito acerca de cuáles son al menos dos de los estándares que son los más importantes, que ahorita la industria, el gobierno, las fundaciones, todo el mundo está poniéndole más atención. Sí, los tres son estándares, pero de estos tres estándares, estos dos estándares van a ser los más importantes. Entonces, cuando hablamos de SBOM, tenemos que definir cuál es el SBOM al que nos estamos refiriendo, cuáles son los tipos, o sea, si ustedes están generando el SBOM, si están solamente analizándolo, si están construyéndolo, o es un SBOM sobre la ejecución. Porque SBOM, de hecho, ya estaba en la industria, pero sobre todo uno de los formatos nace en la industria de los dispositivos pequeños, IoT. Y estos dispositivos tienen otras funcionalidades o tienen otras consideraciones. Entonces, por decir, en tiempo de ejecución, ellos sí tienen que grabar otra información. Cosas que en nuestro mundo, como desarrolladores de software, no es tan común. Pero bueno, entonces son los diferentes definiciones de SBOM, que ya les dije, hay tres estándares. Los diferentes tipos de SBOM, en qué momento se van a generar y cuál es el propósito de esos SBOMs. ¿Cómo los vamos a generar? Porque los diferentes estándares los generaban en diferentes formatos, en XML, en JSON y en YAML, en otros tipos de formatos. Entonces, también es la idea de estandarizar o al menos definir muy bien cuál va a ser el compendio de los SBOMs que vamos a estar manejando. Y en el consumo, no solamente es tú como proveedor de software, estás construyendo un reporte de todas tus dependencias y de las vulnerabilidades que existen en el código que tú estás generando. Pero también es importante que los aprendas a consumir, porque tú también vas a tener proveedores de software. Entonces, vas a tener que obtener esos proveedores y saber qué hacer. Si lo vas a tener que mezclar, cómo lo vas a tener que mezclar, cómo vas a representar esa jerarquía, etcétera, etcétera. Y para gente que se dedica a escribir open source, como les comenté, yo participo muchísimo en las fundaciones como el OSC Foundation, que viene del Linux Foundation, que la idea es ayudar a los desarrolladores de aplicaciones de open source y darles apoyo y además ayudarlos a crear estándares y que adopten esos estándares para la construcción de herramientas. Entonces, voy a hablarles primero del primer formato. Es del Cyclone DX. Cyclone DX nace en el 2017 y nace de la OWASP. Les recomiendo que chequen OWASP. También es otro proyecto open source y viene de otra fundación de código abierto, que sobre todo nace con la idea para identificar las dependencias. Pero la idea era vulnerabilidades. Un poquito de licencia, porque las licencias es muy importante. Cuando tú estás generando software o tú vas a crear un producto, lo primero que te debes de preguntar es, bueno, ¿cuáles son las dependencias que necesito? ¿Qué es lo que yo debo de desarrollar? Y sobre las cosas que tú vas a depender o vas a construir sobre ellas, pues debes de dar cuenta que la licencia de ese software sea compatible con la licencia que tú tienes. Hay licencias que dicen, si estás obteniendo o estás haciendo uso de este librería, tienes que abrir todo el código fuente. O no, hay muchas, de hecho, hay muchas versiones. Entonces, las primeras, una de los primeros retos que la industria se encuentra es, tenemos que encontrar una forma de comunicarnos y decir cuáles son las licencias que necesitamos, que estamos consumiendo, es compatible con la licencia que nosotros vamos a ponerle hasta arriba a nuestro software o no. Entonces, nace con esas ideas. Vulnerabilidades, con licencias para que veamos si estamos dentro del rango de las licencias que necesitamos para checar si los componentes que estamos utilizando están arcaicos, son viejos. Y, de hecho, se abrió un poco para definir que si habían algunos cambios o extensiones. Este es, de hecho, el modelo y ahí les están dando algunas de las características de lo que hay que documentarse en cada uno de los niveles. Y, como les comenté, este es uno de los formatos más populares ahorita. Es el que, más que nada, todas las herramientas que van a estar viendo ustedes afuera, es el que están utilizando. Ahora, ¿se acuerdan que les comenté que había diferentes tipos y roles? O sea, no solamente producir y consumir. Esos son los dos roles principales. Pero también hay intenciones. ¿Por qué estamos creando S-BOMs? Los estamos creando porque solamente es un inventario. Estamos creando para listar todas las vulnerabilidades. Entonces, estamos creando un S-BOM para mostrar la resolución de dependencias de nuestro código, el que nosotros estamos generando, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes van a CycloneDX, a ese sitio, van a poder ver ejemplos. Y, en este caso, el que yo les estoy mostrando es el de Dependency Graph, porque es uno de los temas que más me apasiona, la resolución de dependencias con diferentes tools. Como puedo decir, en mi dominio sería Maven and Gradle la mayor parte del tiempo. Y este CycloneDX les permite en JSON y en XML. En este caso, les estoy mostrando un ejemplo en JSON. Y si se dan cuenta, ahí está dando las coordenadas identificables de cada una de las dependencias que nuestro código va a tener. O bueno, nuestro artefacto, o nuestro binario, o nuestro proyecto, o nuestra librería, lo que sea que ustedes están desarrollando. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber, porque a veces me emociono muchísimo y hablo súper rápido. Ok, sigamos. El segundo formato de estos tres formatos que quiero comentarles acerca de SBOM es SPDX. Y SPDX nace, es un poquito más viejito que CycloneDX. Este nace en el 2010 y trabaja dentro del FOS Basar, también parte de la Linux Foundation, y se llama Expedia. Entonces, la idea con la que nace SPDX es desarrollar un estándar abierto que permita que muchas herramientas puedan comunicar información sobre licencias. Este fue el origen de SPDX. Como en aquellos momentos, de hecho, cuando ustedes tienen un proyecto open source y es donado o nace dentro de una fundación, lo primero que deben de saber, y la fundación para eso tiene que checar, es que todo el IP y el código sea de ellos, o sea, del proyecto. Entonces, las licencias, saber de dónde proviene el código y saber qué licencias, si es que hubiese dentro de este proyecto, deben de ser compatibles y conocidas. Entonces, esta pregunta acerca de qué licencias tienes es muy vieja y este fue uno de los motivos principales por los que se crea este proyecto. Y si ustedes se dan cuenta y van a la página web de SPDX, ahí les va a decir perfectamente, ay, Dios mío, ok, no importa, les va a decir cómo es que está documentado o creado el archivo. Y como les comenté, esto se va a crear en paquetes de licencias, porque la idea es vamos a crear un documento y el documento se ve así. El documento va a tener información acerca de quién creó el documento, cuánto fue creado, y toda esa información acerca del metadata de cuándo fue creado. El package information es una o más archivos donde ustedes pueden ver, y no solamente limitado al código fuente, sino a los documentos binarios y todo, acerca de quién lo originó, de qué URL fue bajado, cuál fue el source que se utilizó, los checksums y cositas así, así como la licencia de esos artefactos. File information es para ver quién contribuyó a ese archivo, los checksums y cositas así. ¿Qué otro es muy importante? Las relationships. Esta es la más real, las relationships. Porque, otra vez, estamos hablando de quién contribuyó, qué es lo que, cuál es la licencia de esos artefactos, etcétera, etcétera. Y es aquí donde la relación de yo dependo de otros es muy importante. Entonces, las relationships es lo que va a mapear la, la, este, ¿cómo se llama? La cadena de todas las dependencias. ¿Ok? Y, básicamente, no les puedo, no les puedo, este, exaltar de mejor manera, acerca de lo que debemos empezar a hacer hoy en día para, este, para generar esbombs. Y, sobre todo, no solamente, generar esbombs, lo que nos está dando es, bueno, en un lado es, cumplir con los requerimientos de ciertos gobiernos o instituciones, porque va a venir en algún momento, acerca de incrementar la transparencia de lo que estamos produciendo. O sea, qué es lo que realmente incluyen los artefactos que nosotros estamos construyendo y publicando. o de hecho, haciendo correr en la nube, en nuestros propios servidores, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es incrementar la transparencia sobre el software del cual dependemos o sobre el software que estamos produciendo, incrementar la transparencia en cuanto a que, si detectamos alguna vulnerabilidad, estemos produciendo VEX o CVSS o CVS reportes, donde nosotros especificamos cuál es el componente, cuál es la versión, cuál es el problema y si existe alguna remediación como un patch o cuando ese problema, ese conflicto, logra ser mejorado, en qué versión. Entonces, no solamente es incrementar la visibilidad, incrementar la información que damos cuando estamos construyendo software, que esto es muy ligado al ESPO, sino que necesitamos asegurar toda, toda nuestra nuestra cadena de software, porque si recuerdan aquí y esto es lo más importante para mí, al menos, y que existan proyectos como este, como Salsa, les van a estar diciendo dónde se encuentran todos los problemas en su supply security o supply chain y cómo mejorar la seguridad en cada uno de estos elementos. Esta es un checklist y tiene varios niveles, ustedes pueden responder un cuestionario y pueden decidir en qué nivel se encuentra tanto su organización o como su proyecto o como su equipo de trabajo. Entonces, les recomiendo que vayan a Salsa, que vayan a la Open Source Security Software Foundation, que básicamente son los que están más orientados a seguridad y que les van a dar los recursos como esto, guías, best practices, hay training o programas educativos libres, o sea, totalmente sin costo porque lo que no más nos interesa a nosotros como parte de las diferentes organizaciones es empujar estas buenas prácticas, empujar más el conocimiento acerca de cuáles son los riesgos y cuáles son las herramientas que nos ayudan a controlar estos riesgos, incrementar la transparencia y sobre todo cómo vamos a cumplir con todos los requerimientos que tiene ahorita la industria.